Bueno, chicos, continuando con nuestro temario, vamos a revisar nuestro tema 2 de nuestra unidad 1, que corresponde a la semiología de columna. Tocaremos puntos relevantes solamente. Recordando que en la columna vertebral, recuerden que forma parte de nuestro esqueleto axial y que va de lo que es el cuello, forma parte del dorso y el tronco, ¿de acuerdo? Y que parte de sus funciones van a ser que protege la médula espinal y los nervios espinales, va a soportar el peso de nuestro cuerpo, va a proporcionar rigidez y felicidad de nuestro cuerpo, y además va a desempeñar una misión en la postura, locomoción y gravedad de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, esto hay que también recordarlo. Recordarlo. Y también como recordatorio, vamos a ver que nuestra columna vertebral está conformada por tres vértebras divididas en cinco regiones, las cuales son las siguientes, siete cervicales, doce torácicas, cinco lumbares y cinco sacras y cuatro coxígeas fusionadas. De lado derecho, observamos por colores lo que son nuestras siete vértebras cervicales, nuestras doce torácicas, nuestras cinco lumbares y nuestras coxígeas, sacro coxígeas, ¿de acuerdo? Vamos a ver que una región importante va a ser la región cervical, en donde recordemos que la primera vértebra cervical la vamos a denominar atlas y que va a formar parte de la articulación occipitotladoidea. Y la segunda vértebra, la vamos a llamar axis, que va a formar parte de la articulación atlanto-axioidoidea, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que estas vértebras que se encuentran en esta región va a ser uno de los sitios de mayor movilidad en nuestra región cervical. Nuestra región dorsal, que es la región subsecuente de la región cervical, aquí vamos a tener en cuenta que los arcos de movilidad como la flexión y extensión van a ser muy limitados a causa de su rigidez o su estabilidad creada por la caja torácica. Esto debido a nuestras articulaciones costo-vertebrales en la parte posterior con las costillas y en la parte anterior con la caja torácica por medio del esternón, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de articulaciones nos da una estabilidad, sino rígida, parcial, la cual limita los arcos de movilidad de esta parte de la columna, así como nos va a limitar, posteriormente revisaremos las lesiones a este nivel, ¿sí? Entonces, tener en cuenta también estos puntos que son importantes. En la que es la región lumbar, vamos a ver que aquí las vértebras son más anchas y profundas. Normalmente forman una curva convexa hacia adelante, posteriormente vamos a ver las curvaturas de la columna. Los movimientos de flexión y extensión son más amplios y más en la región de lo que es T12 y L1 en esta zona, que es lo que la literatura nos marca como un punto de mayor fulcro o de mayor movilidad. Vamos a ver que también las vértebras son más anchas y profundas debido al gran peso que tiene que soportar nuestra columna, a diferencia de las cervicales, que son un poquito más cortas, y el cuerpo también vertebral es un poquito de menor tamaño que las lumbares, ¿de acuerdo? Vamos a ver en lo que se refiere a la región sacrocoxigia. Vamos a ver si ustedes recuerdan que el sacro es un hueso triangular, está compuesto a 4 o 5 vértebras fusionadas, y que construye la parte posterior de nuestra pelvis, y que se articula por arriba con la última vértebra lumbar, y hacia abajo con nuestro coxis. Y que también por medio de los agujeros intervertebrales es el sitio de la salida de nuestro plexo sacrocoxigia. Entonces, vamos a recordar también las curvaturas normales que tenemos entre la columna cervical, perdón, entre la columna, en lo que es la región cervical, vamos a encontrar lo que es una lordosis cervical, en el referente a lo que es la región dorsal, vamos a encontrar una sifosis dorsal, en cuanto a la región lumbar, vamos a encontrar una lordosis lumbar, y en la región sacrooxigia, una sifosis sacrocoxigia. Entonces, como ustedes ven, está conformado por 4 curvaturas, que son normales en un plano lateral de nuestra columna, ¿de acuerdo? Entonces, recordando, una lordosis cervical, una sifosis dorsal, una lordosis lumbar, y una sifosis sacrocoxigia, ¿sí? ¿Para qué nos sirven estas curvaturas? Pues, gracias a estas curvaturas, nos ayudan para el soporte y repartición de fuerzas ante actividades normales de nuestra columna, como el caminar, como el saltar, o en algunos tipos de traumatismos, ¿sí? Entonces, para eso sirven estas curvaturas fisiológicas que tenemos, las cuales nos auxilian mucho para repartición de las fuerzas a las que sometemos nuestra columna, y tratando de evitar daño a nuestra médula espinal. Entrando de lleno a nuestra semiología en nuestra columna, recuerden que tenemos que seguir los pasos de nuestra propia diéptica, como la inspección, palpación y percusión, y recuerden que en nuestra especialidad del sistema musculoesquelético, la auscultación no la utilizamos. Entonces, vamos a utilizar estos pasos de la propia diéptica, como la inspección, palpación y percusión, en algunas circunstancias. Comenzando con la inspección y palpación, recuerden que nuestro paciente debe tener desnuda la columna, desde la cervical hasta la sacococcijia, tratando de cuidar el pudor de nuestros pacientes, cubriendo solamente las zonas genitales, y siempre teniendo un compañero en nuestra exploración. Entonces, en inspección y palpación, recuerden que tenemos que estudiarla, observando en la inyección correcta, en tanto los planos sagittal y transversal, y la palpación deberá efectuarse explorando, primordialmente las apófisis espinosas, los puntos subhospitales y los trapecios, tratando de encontrar alguna deformidad, algún punto doloroso, exquisito, o alguna masa, alguna tumoración, o alguna falla en la simetría de esta. Entonces, como tenemos que explorar, en nuestra columna cervical. En cuanto a la movilidad, también para inspección, tenemos que recordar que es la región más móvil, tenemos que nuestra columna cervical, podemos observar, ahora podemos explorar lo que es la flexión de nuestra columna cervical, y la extensión. ¿De acuerdo? Además de lo que es la rotación, posteriormente vamos a ver la rotación externa, la rotación interna de nuestra columna. Entonces, vamos a ver que, si la flexión es normal, tenemos que observar que nuestro paciente debe tocar el mentón, hasta el manubrio external, y la extensión, se le pedirá al paciente que aleje el mentón de la orquilla external, tratando de que la parte de la ocipital, esté más alejado de lo que es la línea sagital. ¿Sí? En cuanto a la rotación, vamos a ver que la rotación normal, el paciente puede ser encima de su hombro, y que va a superar los 60 grados en rotaciones normales. Acuérdense que, esta movilidad de la columna, la tenemos que observar primero en forma pasiva, y, en caso de que exista algún punto doloroso, tenemos que también observar en forma activa. Para verificar los puntos dolorosos, si se originan de la parte ósea, o se origina de la masa muscular para vertebral. También las lateralizaciones de la columna, las tenemos que inspeccionar, solicitando a nuestro paciente que lateralice el cuello, tratando de que el oído vaya en dirección a uno de los hombros. Entonces, observamos la lateralización izquierda, la lateralización derecha, y que más o menos, deben de medir aproximadamente 30 grados de lateralización, de nuestro cuello, en relación a nuestra columna. Entonces, recuerden, todos estos movimientos, debemos de observarlos, en la inspección. Es importante comentarles, que, toda esta, semiología de la columna, vamos a tratar de, hacerlo en forma gentil, y, que va a ser un poquito diferente, en patologías, que no son de origen traumático, a las de origen traumático. La cosa es que las de origen traumático, eso posiblemente las vamos a, a, a revisar, solamente vamos, a poder hacerlas en el consultorio, y de forma muy gentil. Este, cuando es, dolor de origen, de origen traumático, ahí sí vamos a tener que, poder, hacer una, inspección y palpación, forma más cuidadosa, y, aquí sí tenemos que tener, ayuda de, otro compañero, para tratar, de explorar, sin dañar más a nuestro paciente. De acuerdo, cuídense que todo paciente, que sufre algún accidente, caída, etcétera, va a tener daño, cervical, hasta no demostrarlo, lo contrario. De acuerdo. Tenemos que tener en cuenta, en cuanto a la patología cervical, y su correlación, semiológica y clínica, la limitación a los arcos de movilidad, tanto a las flexiones, las extensiones, como a la lateralidad. En cuanto a estos movimientos, nuestro paciente, refiere a dolor, y que este dolor, sea referido, o reflejo, hacia lo que es el hombro, el brazo, podemos sospechar, una degeneración discal, problema degenerativo, y si esto se lo sumamos, o se suma, un problema, de compromiso neurológico, como para estesias, podemos llegar a sospechar, un compromiso radicular. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Debemos de tener en cuenta, que las raíces cervicales, que presentan mayor riesgo de compresión, puede ser desde C5, hasta D1, D1, y conociendo su distribución, en cuanto a los dermatomas, conociendo los dermatomas, y los miotomas, podemos precisar, la raíz afectada, por medio del examen físico, y acuérdense que dentro, de la exploración neurológica, debemos de explorar, tanto sensibilidad, reflejos y fuerza, que puede estar alterados, en alguna patología, de origen cervical. Vamos a ver que, algunas alteraciones motoras, y de los reflejos, pueden estar alterados, en una patología de radiculitis, en donde puede estar, afectado, lo que son, músculos coracobrachial, lo que es el bíceps, y la brachial anterior. Como observamos, en la imagen, puede estar, alterado, por ejemplo, en raíces 5, que va a ser la, distribución del deltoides, y parte del bíceps, puede estar alterado, tanto la abducción, como la flexión, y el reflejo bicipital, también puede estar alterado, de acuerdo, entonces, esta es la distribución, de cruces 5, y tan más adelante, podemos andar, en este, en estos puntos, por ejemplo, si estuviera, lesionada, o alterada, las raíces 6, también, puede estar lesionada, parte también, parte de lo que es, el reflejo bicipital, de la fuerza bicipital, parte de los, músculos extensores, de la muñeca, y el reflejo, del supinador, largo, por distribución, de la raíz, C6. En cuanto a la raíz, del C7, por distribución, dermatológica, puede estar afectado, lo que es, la fuerza, de lo que es, el músculo tríceps, los flexores, de la muñeca, los extensores, de los dedos, y en cuanto al, punto reflejo, puede estar, alterado, lo que es, el reflejo, tricipital, de acuerdo, conociendo, estas, estos puntos, importantes, de distribución, podemos, llegar a una, sospecha, diagnóstica, un poquito, más distal, en cuanto a la raíz, de C7, C1, que en cuanto, a lo motor, vamos a ver, que, se encarga, de los músculos, interocios, de los dedos, y los flexores, de los dedos, en cuanto al, reflejo, si, que es, parte del cubital, por, distribución, de, de estas raíces, si, ya, en T1, que también, tiene que ver, con los, músculos, interocios, de la mano, aquí, ya si, ya no encontramos, reflejos, pero, encontramos, lo que es, distribución, del dermatoma, más adelante, vamos a, profundizar, un poquito, más, en este aspecto, algo, que, debemos, tener, en cuenta, siempre, comento, con los alumnos, que, lo que es, lo que es, el plexo brachial, tiene importancia, clínica, bueno, todas las raíces, y los troncos, y las raíces, son, son importantes, pero debemos, de tener en cuenta, lo que son, los nervios, periféricos, distales, de este plexo, como es, el, el radial, como es, el, el cubital, mediano, el axilar, músculo cutáneo, de estos, uno, de los importantes, va a ser, lo que es, el radial, vamos a ver, la prueba motora, puede ser, que son, podemos, poner, para su paciente, que haga, una extensión, de la muñeca, y extensión, extensión, del pulgar, y prueba de la sensibilidad, pues, es el espacio, membranoso, dorsal, entre el pulgar, y el índice, en cuanto al nervio cubital, la prueba motora, nos ayuda, a la abducción, de lo que es, el dedo meñique, y en cuanto, a la zona de sensibilidad, la superficie cubital, distal, del dedo meñique, y en cuanto al nervio mediano, la prueba motora, es, hacer, oposición del pulgar, o hacer, el movimiento, de abducción del pulgar, y, el, el movimiento, de, pinzamiento, de lo que es, el pulgar, con el, el dedo índice, y, en cuanto a la, zona de sensibilidad, vamos a encontrar, en la superficie radial, distal, del rodedo índice, el nervio, el nervio oscilar, lo vamos a encontrar, en el deltoides, y la prueba de sensibilidad, en la parte lateral, del brazo, y la región del deltoides, en la parte más alta, de nuestro brazo, y el músculo cutáneo, va a ser en la zona, del bíceps, y la prueba de sensibilidad, la podemos encontrar, la posición lateral, del antebrazo, recuerden que siempre, para una, una herramienta, que va a ser importante, para ustedes, siempre contar con, el martillo de reflejos, ya que recuerden, que este, se va a componer, de, las gomitas, para, la exploración, de los reflejos, lo que es, la brochita, para la sensibilidad, y lo que es, la zona de, punta, o de aguja, para la, la sensibilidad, profunda, y esto, unos puntos claves, en cuanto a la, exploración, neurológica, de nuestro paciente, va a ser importante, que tenemos en cuenta, algunos puntos importantes, de nuestros, dermatomas, por ejemplo, la raíz de C4, que va a, a lo que es, el diafragma, y a la función de este, lo que es, la raíz de C5, que va hacia el deltoides, que recuerden, que nos va a ayudar, a la abducción, de nuestro brazo, la raíz de C5, y C6, que van a nuestra zona, del bíceps, que nos va a ayudar, a nuestra flexión, del brazo, la raíz de C6, que nos va a ayudar, a la extensión, de la muñeca, la raíz de C7, que va a la zona, del tríceps, que nos va a ayudar, a la extensión, del codo, nuestra raíz de C8, que va a ayudar, a la flexión, de los dedos, hasta el dedo medio, nada más, en cuanto, a las raíces inferiores, recuerden, que el E2, va a, en el brazo, que es el sohaciliaco, que va a ser, una de las importantes, flexiones de la cadera, L3, va a ser parte, del cuadríceps, que nos va a ayudar, a la extensión, de la rodilla, L4, que nos va a ayudar, a la inversión, del tibial anterior, que nos va a ayudar, a la flexión, dorsal del tobillo, y S1, que es la flexión, plantar del tobillo, y contracción, anal voluntaria, otros, puntos importantes, otros puntos, a considerar, importantes, de los, de los dermatomas, es la función, sensitiva, como puntos, de referencia, podemos, encontrar, o mencionar, estos que tenemos, en nuestra diapositiva, por ejemplo, C5, que es el nivel, de las clavículas, C5, C6 y C7, las vamos a encontrar, en las partes laterales, de nuestros miembros superiores, C8 y D1, en la parte medial, de nuestro miembros, superior, C6, en lo que es, nuestro dedo pulgar, C6, C7 y C8, en lo que es la mano, C8, es en el dedo, anular y meñique de la mano, el D4, es el nivel, de las, de los pezones, D10, en el nivel del ombligo, D2, en lo que es, la región inguinal, L1, L2, L3, en la parte de superficie, anterointerna, de nuestros miembros inferiores, L4, S5, S1, en la cara medial, de lo que es, la pierna, con el pie, S1, S2, L5, es la superficie, posterior, externa, de los miembros inferiores, y S1, en la imagen lateral, del pie, y dedo, de pequeño, de lo que es, nuestro pie, S2, S3, S4, y en lo que es, la parte genital, o perineal, si, vamos a, a comentar, que, es de suma importancia, tener en cuenta, que dentro de la columna, va a haber dos patologías, una patología, lo que es ortopédica, y lo que es, la patología, traumática, si, que, esto, que habíamos comentado, esta exploración neurológica, de los dermatomas, en cuanto a la sensibilidad, a la fuerza, y los reflejos, debe ser, explorada, para las, las, dos condiciones, bueno, en esta diapositiva, es un resumen, de lo que hemos comentado, en lo que es, la, la diapositiva anterior, si, entonces, este, quería mostrarles, esta, escala, que es la, escala, de la, American Spinal Injury Association, que es para, traumatismos requemedulares, que posteriormente, hablaramos un poco, de estos, tal vez, en otra plática, pero, se las quise poner, porque, esto ya nos hablaría, de pacientes, con traumatismo requemedular, esta plática, no es precisamente, para esto, pero solamente, es para comentar, que esta escala, la, la debemos de, utilizar, para, nuestros pacientes, con traumatismo requemedular, que, pues, tiene que ver, con la, con la columna, les comentaba, que no es lo mismo, explorar un paciente, con una, este, un, un, canal lumbar estrecho, o una hernia de disco, a un paciente, ya con traumatismo, requemedular, de acuerdo, entonces, solamente, para recordarles, que esto ya lo deberán, visto sobre su curso, que lo que es, la discapacidad de Asia, ya, ya engloba, lo que son las tres funciones, que son los, reflejos, la sensibilidad, y la fuerza muscular, entonces, es un paciente, con una asia A, vamos a considerarlo, como una lesión completa, en donde, no va a existir, función sensitiva, ni motora, en los segmentos, desde S4, S5, o, desde el punto, lesional, hacia distal, lo que es, una asia tipo B, también se considera, una lesión incompleta, porque, aquí, aquí va a existir, preservación, de la función sensitiva, bajo el nivel de la lesión, incluidos también, los segmentos, S4, S5, pero, no va a existir, función motora, más allá de tres niveles, bajo el nivel motor, de la lesión, en ambos lados del cuerpo, vamos a ver, que también, una asia tipo C, también, la consideramos, una lesión incompleta, aunque aquí, la función motora, se conserva, en los segmentos, sacros, más caudales, hay contracción anal, voluntaria, y el paciente, puede tener, función sensorial, conservada, en los segmentos, sacros, o, más hacia abajo, como S4, S5, o sensación anal profunda, y tiene cierta, preservación, de la función motora, más de tres niveles, por debajo del, nivel motor, y si lateral, de cada lado del cuerpo, esto lo vamos a ver, después, cuando veamos, el tema de lombalgias, para entrar, un poquito más, en materia, en cuanto a la fuerza muscular, de cinco grados, solamente es para, que recordaran, que esta escala, la utilizamos, en pacientes, con, traumatismo, alraquimedular, un paciente, que entonces, con una, hacia D, también le consideramos, con una, una lesión, incompleta, pero aquí, podemos tener, una precisación motora, de la mitad, hacia arriba, de los músculos, clave, por debajo del, nivel de lesión, y que puede tener, una, una valoración muscular, de tres o más, en cuanto a la fuerza, y, un hacia tipo, E, consideramos, un paciente, normal, en donde no hay, alteración, ni motora, ni sensitiva, ni refleja, entonces, esto lo vamos a ver, un poquito más, hacia adelante, solamente era para, recordarles, entonces, en cuanto, algunas maniobras, hay demasiadas, entonces, les voy a nombrar algunas, acuérdense, que estas maniobras, van a ser, más que nada, para explorar, en pacientes, con, sospecha, de patologías, ortopédicas, nunca vayan, a explorar, en pacientes, con una probable lesión, ráquimedular, de acuerdo, entonces, vamos a encontrar, la primera maniobra, que es la maniobra de Spurling, que esta, al explorarla, podemos, poner de manifiesto, que puede ser, una compresión, de una razor, ubicar, por los agujeros, de conjunción, por alguna patología, y, esto se va, a, explorar, pidiendo, a nuestros pacientes, que estén sedentación, y, hacer movimientos, de lateralización, de nuestra columna, con ligera compresión, de la cabeza, y, podemos, lateralizar, primero, del lado derecho, del lado izquierdo, y donde el paciente, nos, nos refiere a dolor, este, o, parestesias, podemos llegar, a sospechar, una, compresión, de una de las raíces, si, esta es la manueva, de Sportlink, la manueva de Balsalva, la vamos a pedir a nuestro paciente, que, después de una inspiración forzada, la mantenga ahí, que, que esto va a mantener nuestra glotis cerrada, y, le vamos a decir, a nuestro paciente, vulgarmente, que imite el esfuerzo de la afección, o sea, que puje, para, de forma intencionada, hacemos esto, para incrementar, la presión intratecal, y, por lo tanto, eh, si el paciente, nos refiere dolor, podemos sospechar también, que puede ser un, eh, problema de compresión radicular, si, entonces, recuerden, entonces, una inspiración forzada, que mantenga ahí, eh, sin soltar el aire, y que, eh, le pedimos a nuestro paciente, como si fuera a ser, del baño, para aumentar nuestra, eh, presión intratecal, y, si el paciente, nos refiere dolor, llegar a sospechar, una, una lesión radicular. Este, patología, que es muy poco frecuente, pero que puede llegar a, a presentarse en los pacientes, se llama el sínome de la costilla cervical, se produce por una compresión, de lo que es nuestro plexo brachial, y la arteria subclavia, esto debido, a una costilla cervical, o, por una inserción, anómala, de los escalenos, tanto anterior y medio, que están muy tensos, y al estar muy tensos, pues, nos puede causar aquí, compresión de nuestras arterias, venas y nervios, como se demuestra aquí, en esta imagen, ¿de acuerdo? Es una imagen, perdón, es una patología, poco, frecuente, pero, que puede ser, etiología de un, dolor a nivel cervical, que puede ser, reflejo, hacia el, el hombro, es el, miro superior. Dentro de la columna, eh, dorso lumbar, habíamos comentado, que el hecho, de que, nuestras, primeras, vértebras, estén articuladas, con las costillas, en la parte, eh, posterior, y por delante, eh, con, eh, unidas a nuestro esternón, esto va a limitar mucho, los movimientos de este, de esta, de nuestra columna dorsal, por lo cual, pues, va a ser mínimo, y por lo, por ende, también las lesiones van a ser, eh, poco frecuentes a este nivel. Entonces, eh, esto nos va a obligar, que la rotación, la expansión, comience de movilidad dorsal, pues, ya está, ya está muy distal, que puede presentarse hasta D7, D8, y como habíamos comentado, el punto de fulcro, de mayor movilidad, y de, también de lesiones, es entre T1, y L1, perdón, T12, y L1, son los, eh, el punto de fulcro, que vamos a mostraría, por aquí, este, de mayor movilidad, entre la columna dorsal, y la columna lumbar, de acuerdo, que debemos, también de, eh, explorarlo en nuestros pacientitos. Acuérdense que también, dentro de la inspección, debemos, nosotros estar, eh, situados en la parte posterior, para nosotros observar, eh, la columna en la parte posterior, también del, del lado, o la parte dorsal, y de frente. Debemos de, ver el grado de nutrición, de nuestros pacientes, si tiene alteraciones cotáneas, si no tiene alguna herida, si no tiene alguna escurriación, si no tiene, eh, eh, alguna deformidad, eh, si no tiene, una alteración en el eje, etcétera, debemos de estar obligados, a inspeccionar, todas estas, alteraciones en nuestra columna, dorsal, lumbar, dorsal, lumbar, entonces, ya habíamos comentado, que en la posición normal, es como, lo estamos ilustrando, en esta imagen, eh, ya habíamos comentado, anteriormente, la escoliosis, que son, eh, curvaturas anómalas, en, en nuestra, eh, columna, viéndola de frente, eh, en nuestra columna, viéndola de la parte lateral, estas son nuestras curvaturas normales, y podemos encontrar algunas alteraciones, como una hipercifosis, o una hiperlordosis, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto debemos de, eh, explorar a la inspección, en nuestra columna, dorsal, lumbar, está una maniobra, de, que se llama maniobra de Adams, que esta va a poner, se va a poner evidencia, a la escoliosis, en forma marcada, en donde debemos de, cómo la vamos a realizar, debemos de, indicar a nuestro paciente, que se incline hacia adelante, lo más que pueda, para tratar de tocarse, los pies con las manos, y nosotros, debemos de observarlo, tanto por delante, como por detrás, para ver, si hay, alguna alteración, en la simetría, de nuestra columna, vamos a ver, si es una escoliosis, esto posteriormente, la vamos a ver, si es una escoliosis estructural, puede ser idiopático, congénita, o no estructural, que puede ser patológica, postural, compensadora, por acortamiento, de un miembro inferior, posterior, entonces, posteriormente, esto vamos a entrar, un poquito más en detalle, en este tema, ahorita solamente, es para mencionarles, que esta maniobra de Adams, se debe realizar también, en nuestros pacientes, como, se observa, aquí, si, este, debemos ver, las curvaturas anómalas, de nuestra, columna, y, también, como vemos aquí, en nuestra, en nuestra ilustración, vemos, como la simetría, de nuestra columna, aquí vemos, una sifosis, por aumento, de la altura, del homóplato, puede ser debida, a esta curvatura, a nivel de la, columna dorsal, entonces, todo eso, es lo que debemos de observar, en nuestra formación, de nuestros pacientes, en la palpación, igual, digital, igual que la columna cervical, lo tenemos que hacer, a lo largo de, de lo que es la columna, buscando, hipersensibilidades, algún dolor, por pulazo discal, algún tumor, o, eh, alguna alteración, por respondir a la estesis, entonces, debemos de seguir todo, eh, hacer dígito, presión, eh, que puede ser, por con el pulgar, este, todas las apófisis espinosas, y toda la musculatura, para vertebral, dorso lumbar, de acuerdo, entonces, acuérdense que esto, debemos de hacerlo muy gentil, no, no realizar mucha presión, eh, para también, eh, no causarle más dolor, a nuestro paciente, si, entonces, este, todo esto debemos de, eh, seguir explorándolo, les comentaba, eh, debemos de palpar la musculatura, para vertebral, en busca de contracturas dolorosas, reflejas, y en los puntos también sacroiliacos, que van a ser dolorosos, en la sacroiliitis, eh, muchos, nos refieren, muchos pacientes, eh, se van a presentar con ustedes, por dolor, a nivel lumbar, pero si ustedes exploran, en forma intencionada, lo que es esta parte, como vemos aquí en la imagen, de lo que es, eh, la zona sacroiliaca, también procesos degenerativos, este nivel, acuérdense que esto, eh, es una, eh, articulación semimóvil, pues, es, esa articulación, al fin y al cabo, entonces, eh, si ustedes llegan a palpar, lo que es la zona, eh, de la articulación sacroiliaca, que es esta que les estamos, que les estoy, eh, señalizando, en forma intencionada, que sería como esta por aquí, eh, muchos pacientes que tienen, eh, datos degenerativos, de esta articulación, llamada sacroiliitis, les puede causar dolor, que se puede confundir, con un problema, de, eh, dolor lumbar, cuando el dolor es, a nivel de las, este, eh, articulaciones sacroiliacas, ¿sí? También hay que tener mucho en cuenta este punto. La exploración de la movilidad, les recuerdo, háganlo en pacientes, que sospechen, que sea un problema ortopédico, si es un problema, de traumatismo raquimedular, no lo vayan a, explorar, ¿de acuerdo? Entonces, en su paciente, las, las rotaciones, derecha, izquierda, podemos, también, este, llegar a, a explorarlo. Dentro de la columna lumbar, eh, también, debemos explorar, la parte, anterior, eh, podemos, eh, las flexiones, la extensión, y la lateralización, también, de esta zona, eh, debemos, de, 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 llegar a explorar a nuestro paciente. Entonces, vamos a, a, también, a explorar lo que es la flexión de nuestra columna, como, eh, observamos en esta figura, eh, la figura tipo A, solicitamos en su paciente que haga flexión, eh, la columna, y debe, de, debemos encontrar nuestras curaturas, aquí está lo que es la lordosis cervical, la sifosis, eh, dorsal, lo que es la lordosis, eh, lumbar, y la sifosis, este, sacrocoxigia. Y aquí en la, eh, en caso de que nuestro paciente adopte esta, esta, esta posición la podemos considerar anómala, ya que desaparece, eh, parte de la sifosis dorsal, y de la lordosis lumbar. De acuerdo. Otra prueba que podemos explorar será la prueba de Schauber, eh, aquí veremos a nuestro paciente, debemos de, de localizar la post espinosa de L5, y debemos de medir hacia arriba, o hacia proximal, más o menos unos 10 centímetros, y calcular más o menos a aquel, a que, que, que más o menos correspondía, más o menos como a L3. Debemos de, eh, soltar al paciente que realice una flexión hacia adelante, completa, en el que, eh, la distancia, de esta, de esto, de esta medición que hicimos, no debe ser mayor a 3 centímetros, si es mayor de 3 centímetros, podemos encontrar o sospechar en un paciente con espondilitis, espondilialistesis. Otra maniobra, digo, algunas maniobras de estas también las vamos a, a revisar cuando, cuando revisemos lumbalgias, pero bueno, para recordar, la maniobra de la SAG, eh, o la SAG, eh, la vamos a, a solicitar a que nuestro paciente en decúbito supino, eh, eleve el miro inferior en forma pasiva primero, tomándolos, bueno, en forma pasiva, debe elevar la, la extremidad, si, lo que aquí es importante es que, eh, debemos de tener en cuenta que, si el paciente tiene alguna patología, eh, del ciático, la elevación de la extremidad, puede producir dolor antes de los 70 grados de elevación, si presenta dolor posterior a los 70 grados, se considera negativa, si, porque hay pacientes que elevan la pierna hasta 90, 100 grados, y a los 100 grados, ya no refieren dolor, pero eso ya, ya no es por el, por problemas del ciático, si no es por, eh, puede ser por tensión de los músculos psiquiatibiales, entonces, aquí como, como observamos en la, en la imagen, eh, también en forma activa, podemos ayudar a nuestro paciente a hacer la elevación de la, de la extremidad inferior, y si, eh, antes de los 70 grados, no refiere dolor, la podemos considerar como una prueba positiva, si ya, pasa a los 70 grados, y si el paciente no refiere dolor, eh, la etiología ya puede ser, por alguna alteración, eh, de tensión de los músculos psiquiatibiales, y bueno, otra prueba que puede ser también la, lo que es la, la SAG, eh, posterior, el paciente en decúbito prono, hacemos, le ayudamos a, en forma activa, a hacer la elevación del, de la extremidad, y aquí, si, puede ser antes de los 30 grados, eh, nos refiere el dolor a nuestro paciente, de acuerdo, otra maniobra parecida, es la maniobra de Bragar, que es parecida a lo que es de la SAG, solamente aquí lo que vamos a, a complementar, es que con nuestra mano, hacemos una dorsiflexión de nuestro pie, para tratar, en forma intencionada nosotros, de hacer, eh, tensión del nervio ciático, y en caso de que, eh, hubiera alguna patología, por ejemplo, una hernia de disco, que esté comprimiendo una raíz, o la raíz del ciático, pues, se produce dolor, ¿sí? Entonces, con la maniobra de la SAG, nada más lo que nosotros hacemos, aquí con nuestra mano, hacemos una dorsiflexión, en forma intencionada, dorsiflexión del pie, para tratar de hacer tensión del ciático, y, eh, observar si nuestro paciente, nos refiere dolor, ¿sí? Esta sería la maniobra, de Bragar. Otra maniobra, que podemos encontrar, es la maniobra de Neri, eh, vamos a solicitar, con nuestro paciente sentado, y con las piernas colgando, de la camilla, si, tenemos que hacer una flexión, de la cabeza, en forma pasiva, intentando hacer contacto, del mentón, con el tórax, y se comenta, que si la aparición, con dolor radicular, en la extremidad inferior, indica la comprensión, de una raíz nerviosa, ¿sí? eh, hacemos la flexión, como se observa aquí, y, eh, podemos complementar, hacer la flexión, del cuello, o de la columna cervical, y extensión, de la, de la pierna, tratando, igualmente, de tratar, de hacer tensión, de la parte posterior, del ciático, y ver si, eh, el paciente, nos refiere, algún tipo de dolor, todo lo que os comentaba, eh, las articulaciones, sacroiliacas, son articulaciones profundas, con escasa movilidad, y la inspección, para evitar, descubrir algún absceso, que pudiera, eh, causarnos, una sacroiliitis, infecciosa, por alguna celulitis cercana, esto es un poquito, poco frecuente, pero también debemos de buscarla, dice que la búsqueda, el punto sacroiliaco, de Forrester, Jacqueline Roth, Carroll, que es muy útil, y la presencia de dolor, a este nivel, es a veces el único indicio, de un compromiso sacroiliaco, si, este punto, pues, como lo vemos, lo vamos a ver, en la siguiente imagen, es, es, eh, este es el punto de Forrester, donde se encuentran, los asteriscos, y, y, en forma intencionada, debemos de buscar dolor, a este, a este nivel, de acuerdo, si, entonces, este, digo, es poco frecuente, pero también debemos de, buscar, se dice que, con las maneras para explorar las articulaciones sacroiliacas, se intenta movilizar los ciliacos, y despertar dolor, si, están afectadas, y ninguna es totalmente sensible, específica, por lo que, convendrá realizar, las que se detallen a continuación, entonces, se cuelga de su anatomía, estas son las articulaciones, sacroiliacas, que, vamos a, a, buscar, alguna alteración, con estas, pruebas, la maniobra, la maniobra vertuera de Bollman, vamos a solicitar a nuestro paciente, que esté en, en decúbito, su pino, y vamos a presionar con ambas manos, las pinas ciliacas anteriores, hacia afuera, y hacia abajo, si, como, como se marca aquí en ilustración, esto, con forma gentil, para tratar de causar, o bueno, de despertar algún, algún punto doloroso, si, esta es la maniobra de apertura, de Bollman, que esto también es utilizado, no, no, no está dentro de nuestro programa, pero bueno, a veces esto también lo, digamos, lo utilizamos, en pacientes con, traumatismo, y sospecha de alguna fractura de pelvis, si, que esto nos, nos daría una inestabilidad pélvica, de acuerdo, la maniobra de Patrick, o de Faber, que es hacer, realizar abducción, o rotación externa de la pierna, o el clásico, solicitar al paciente, que haga un 4, de la, de la, de la extremidad, como se observa aquí, y sé que es una de las más sensibles, y se lleva el mundo, a la abducción, rotación externa, apoyando el tobillo, sobre la rodilla expuesta, si nos, si el paciente, nos refiere dolor, debemos despechar alguna patología, también, de las articulaciones, acroiliacas, bueno, aquí damos por terminado, les comentaba, solamente puntos, importantes, en cuanto a la exploración, de la, de la columna, algunos puntos, vamos a, a profundizar, un poquito más, cuando veamos, nuestro tema de, lombalgias, que esto, bueno, ya lo veríamos, en la, o en sus últimas unidades, entonces, por el momento, esto sería todo, en cuanto a este tema, vamos a ver, vamos a ver, Gracias.